Música Me parece muy destacable tanto el número de obras presentadas como la factibilidad de todos esos proyectos que además han sucedido en estos últimos dos años en mitad de una pandemia y en mitad también de una cierta parálisis económica Y ha sido la verdad muy grato ver como los compañeros y las compañeras han desplegado su talento en todas sus propuestas, lo que nos quiere decir la vitalidad que tiene ahora mismo nuestra profesión Es importante reseñar que nos hemos encontrado con proyectos de promoción pública y proyectos privados y como se podrá ver en los premios, yo creo que se ha llegado a un equilibrio porque ambas promociones han dado fruto y han dado lugar a proyectos de interés Es también importante reseñar la cantidad de proyectos de arquitectos y arquitectas jóvenes que hemos podido reconocer y que tenían también una alta calidad Ha sido una experiencia muy interesante, la calidad de las propuestas ha sido increíble Hemos tenido más de 100 participantes en 6 categorías, lo hemos tenido muy difícil, había propuestas de gran calidad y hemos decidido entre todos elegir unos premiados y unas menciones que respondieran a los grandes fundamentales que vive ahora el sector La rehabilitación, la sostenibilidad, las propuestas de arquitectura que aporten valor, el crear valor en la sociedad Implantación, la innovación tipológica, la perdurabilidad en los materiales, las imágenes, la creación de nuevos espacios, la creación de ciudad Ha sido difícil elegir entre los mejores porque son todos muy buenos Y muy feliz de estar en Málaga y ver la calidad arquitectónica de todos los proyectos que hemos tenido la suerte de analizar, debatir, discutir Estamos contentos con el resultado, con el enriquecimiento de aportaciones que hemos hecho entre todos los miembros del jurado Simplemente daros la enhorabuena a todos los premiados, los que no habéis sido premiados también por el nivelazo de las obras que ha presentado todo el mundo Creo que nos podemos felicitar aquí en Málaga con el nivel de la arquitectura que hemos visto esta mañana Y al final puedo decir que estoy satisfecha con el resultado, con los premiados Y espero que este tipo de premios continúen a lo largo de los años para poner en valor una arquitectura en una ciudad tan bonita como puede ser Málaga Somos una profesión que seguimos en evolución, que vamos incorporando en proyectos temas de sostenibilidad, de accesibilidad, de funcionamiento de edificios Soluciones para promotores públicos, para los privados y atendiendo a la sociedad como es nuestra función Porque detrás de ella hay mucho trabajo, mucho trabajo realizado durante el año, no solo en esas propuestas Sobre todo eso, agradecer esa vitalidad que sigue teniendo el Colegio de Arquitectos Porque significa mucho, significa que somos también identidad de una ciudad Y al final nos acercamos más también al ciudadano, a sus necesidades Y creo que es importante también para nosotros Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video